...de discutir lo que hemos hecho, porque ahora se ha desatado una guerra frucia, una campaña que nos están atacando de manera permanente, quienes por cierto también son gobiernos. Allá están diputados del PAN atacándonos permanentemente, pero se les olvidan que ellos también tienen el gobierno del Estado. Yo ayer decía, bueno, está bien, está bien, el alcance es muy malo. Es más, ya me andan acusando casi de que le quiero regresar el chamisal a los gringos. Algo más eso me faltaba, no es cierto, no es cierto. Ahí se van a construir una casa, acá se cerró ya todo, pero lo han hecho, lo han hecho muy grande. Y un poco la pregunta que hay que hacerles a ellos es, bueno, está bien, el alcance es malo, porque aquí vamos a preocupar que nos acompañamos en la calle, nos da un apoyo. Ustedes quieren preguntarles a ellos, porque ellos quieren que el debate, que las discusiones, nosotros, sea esa, estarnos atacando, y nosotros podemos caer en ese juego. Podríamos caer en ese juego, estarnos defendiendo en los ataques. Este, nada más, yo creo que hay que presumir, por eso hicimos ese documento. Lo que hemos hecho. Ninguna otra administración ha hecho tanta obra como nosotros, sin venda. No estamos ayudando a lo mismo. Pero, bueno, les pido esa ayuda, pero me regreso con lo que empecé. Agradecerles el esfuerzo que hacen ustedes por la ciudad. Porque en este gobierno, para esta quiche mañana, para seguir o no, tendrá otro. Pero en las ciudades de todos nosotros aquí vivimos, ya que lo que ustedes hacen es verdaderamente imponible. Porque le están permitiendo su tiempo, a veces dinero, a sus ciudades. Y yo se los agradezco y al dibujo, ya pedir más pasos para ustedes, pues yo también. Fuerte pasos para todas y todos. Agradecerle a las personas, a los muchachos, a los muchachos, a los muchachos, a los muchachos. Y también, por el desarrollo social, por el trabajo que hacen, porque no es fácil. Porque crean que el gobierno municipal no es de los lugares mejores pagados en la ciudad. Por el gobierno municipal no es de los recursos limitados. Ya no hay una friega. El clima extremo que tenemos, a pesar de que no crean que les va tan bien, es la verdad. Pero lo hacen porque también quieren asistir. Entonces, pues agradecerles ese esfuerzo. Decirles que ojalá veniesen un documento. Atrás viene un cuaderno, muchos no somos tan tecnológicos y por fin. Atrás, a ver atrás viene un cuaderno donde viene mucha más información que la que está impresionada. Porque ya no era posible un problema. Porque es importante que sepan que estamos haciendo. Sobre todo, porque falta mucho por hacer. Porque inauguramos una calle y llevábamos a hacer dos parques. Allí fueron, 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 en las calles y... Creo que, para evitar que se pueda llevar, nos falta mucho más cosas. Pero, pero hay más. Y necesitamos seguir trabajando en un grupo. Y créanme, yo no puedo venir a decirles a ustedes, pues que ya resolvimos todos. Nos falta muchísimo. Muchísimo. Lo que sí les puedo decir, y eso sí les puedo decir, viéndonos a los ojos, o viéndolas a los ojos, es que estamos poniendo lo mejor de nosotros para sacar esta ciudad de cara. Y hemos hecho mucho trabajo. Y tenemos toda la determinación, la fuerza denunciada con las ganas, el amor por la ciudad para seguirlo haciendo. Pues yo les agradezco lo que hacen con nosotros. Y les quiero pedir, que sigamos unidos. Que sigamos unidos trabajando por nuestra ciudad. Y que a los que quieran atacar, está bien. Quieren todo el derecho a hacerlo. Pero que después de atacar, nos digan que han hecho, por favor. Que no sean cobables. Que no nomás hacen atacarles. Que se pongan a trabajar. Que hagan algo con la ciudad. Y vamos. Y vamos a existir. Y vamos a existir el resultado que yo voy a hacer primero. Que les voy a existir. Que me digan que han hecho por favor. No les vamos a llamar. No les vamos a llamar. Y les quiero pedir que nos llegamos unidos. Porque ustedes y yo tenemos algo en común. Tenemos actualmente muchos errores todos. Pero tenemos un profundo amor por Juárez. Sabemos lo que vale esta ciudad. Sabemos que esta ciudad. Sabemos que esta ciudad. Está hecha de parte trabajadora. De gente trabajadora. De gente echada para adelante. Que no se va a conformar. Con que una bola de bolas. Vengan nomás a atacarnos. Vengan nomás a atacarnos. Que les digan que han hecho por favor. Nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir unidos. Y también les vamos a estar respondiendo. Con trabajo. Con esfuerzo. Y les vamos a exigir trabajo. Que hagan algo por Juárez. Esa bola de favores. Muchas gracias. De todas las mujeres. Y de todas las mujeres.